Ya comienza Cancha Abierta, el programa de nuestros atletas Vino Tinto, con Ryan Guerrero y Ryan Guerrero Jr. por Radio Olímpica, la emisora oficial del Comité Olímpico Venezolano. Buenos días, buenos días, Venezuela. Bienvenido a su programa de todos los miércoles, Cancha Abierta, con la mejor información de nuestros atletas Vino Tinto y todas esas grandes informaciones que, bueno, las hacemos semanalmente para ustedes con mucho amor y con mucho cariño. Quien tiene el gusto para hablar delante de todos ustedes, Ryan Guerrero. Muy bueno, está Ryan Guerrero Jr. con nosotros. Bienvenido, Ryan. Claro que sí, claro que sí. Buenos días, Venezuela. Bueno, espero que estén entusiasmados el día de hoy y bien activos para recibir a nuestro invitado de un equipado especial que tenemos el día de hoy. Y es nada menos que un presidente de la federación, ¿cierto? Sí, tenemos a Luis Rodríguez. Gracias, gracias. No se equivocó con el nombre esta vez. No, no, lo que pasa es que esto lo teníamos así, porque yo siempre le digo a José Luis, no sé por qué. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, Cancha Abierta, por esta oportunidad que nos venga acá la Federación Nacional de Deportes Sobre Silla y Ruedas. Bueno, en el control técnico tenemos a Carlos Gallardo, coordinación técnica y de grabaciones, Jorman Rojas, la gerencia de producción, Salvador Almeida. Todos, bajo la dirección general del profesor Daniel Crespo Barona Jr., un agradecimiento especial al profesor Eduardo Álvarez, presidente del Comité Olímpico Venezolano, y a toda su junta directiva por el apoyo a Radio Olímpica, la emisora del Comité Olímpico Venezolano. Bueno, las redes de Radio Olímpica, Ryan. Sí, nos pueden seguir por Facebook como Radios Olímpica. Y bueno, también nuestras redes personales nos pueden seguir como arroba cancha abierta ven en nuestro Instagram, TikTok y Facebook. Por el canal de YouTube nos pueden seguir como Cancha Abierta. Así normalito. También nos pueden seguir por Radio Olímpica por Twitter e Instagram, arroba Radiopiso Olímpica. Así que bueno, tenemos todas las redes del día de hoy. Estamos, como estamos diciendo, Ryan Jr., Luis Rodríguez, presidente de la Federación de Deportes Sobre Silla de Ruedas. Y bueno, que le habla Ryan Guerrero y en el control mi hermano Shorman Rojas. Tenemos el equipo Dream Team el día de hoy. Antes de iniciar el programa con Luis, Ryan, ¿qué tenemos el día de mañana? Importante para nuestro país. Importantísimo para nuestro país porque mañana comienzan los Juegos en Cali, los Juegos Panamericanos Junior. El primero Juego Junior, 192 atletas, Ryan. No, sí, vamos a tener una representación muy importante por parte de nuestra delegación venezolana y que esperamos que traigan bastantes logros, bastantes medallas. Bueno, y ya se están conectando también por Instagram Live. Cualquier pregunta que quieran hacerle al presidente de la Federación Sobre Silla de Ruedas. Bueno, aquí te lo tenemos a Luis Rodríguez. Antes de iniciar la entrevista, yo tengo que decir que bueno, esta hermosa camisa nos la dio los compañeros de la Federación. Perdóname que los pape a ellos, aquí la tenemos, muy bonita. Y por la parte de atrás, miren, prensa. Gran regalo. Gracias Luis por ese regalo que nos gusta a nosotros. Y bueno, bien recibido a Cancha Abierta. Y bueno, hablando de uniformes, también bueno, tenemos aquí, ven. Cancha Abierta hizo también un regalito para uniformes, bueno. Y con tapabocas para darle más trabajito y seguir trabajando por nuestro deporte venezolano. Y bueno, con mucho cariño y con más orgullo y con más fuerza. Vamos con todo, vamos por más en Cancha Abierta. Y bueno, dándole ese apoyo a nuestros atletas minotintos. También tenemos que decir que por ahorita en Instagram que están conectados, después de la entrevista vamos a montar lo que vamos a seguir con el torneo virtual de Cancha Abierta. Que bueno, este es el quinto torneo virtual que nosotros estamos haciendo. Después que finalice, porque usamos el historial. Entonces vamos a montar toda, para que empiecen todos a votar. Y hasta las 10 de la noche. Claro, vamos a seguir, vamos a seguir las historias de Cancha Abierta. Porque llevamos rumbo a los 10 mil seguidores. Sí, bueno, ya vamos bien, vamos bien. Luis, bienvenido. Cuéntanos, ¿cómo está toda la federación? ¿Cómo vamos ahorita? Tenemos algo muy importante, Luis, que es el baloncesto sobre silla de ruedas. Iniciamos con el baloncesto sobre silla de ruedas. Sí, bueno, hermanazo, acá trabajando, estamos trabajando, nos hemos parado. Contando los días para la delegación, la salida de nuestra delegación a la Copa Suramericana de Argentina. Un equipo de la selección conformada por 12 jugadores y el cuerpo técnico, que sería la delegación. 17 personas que estarán en la Copa Suramericana, que arranca del 6 al 14 en Buenos Aires. Clasificatorio a la Copa América el próximo año. Bueno, estuvimos el día de hoy, Ryan, con ellos. ¿Cómo fueron esos entrenamientos al día de hoy, Ryan? No, fue bastante impresionante. La verdad que mucho respeto, se paran demasiado, muy temprano, la verdad que sí. Y siempre motivados, motivados y con una buena cara. Por lo menos yo estaba casi que me caía del sueño y ellos ya estaban, desde que salimos, estábamos en el pasillo, ya estaban corriendo por el pasillo. Bueno, Luis, ¿tú sabes por qué él lo dice? Porque lo grabaron, los muchachos lo grabaron. Él dormía en una de las sillas. Entonces, por eso él está diciendo, antes que le saquen la foto, pues saquen los muchachos, los atletas. Él se adelantó, él se adelantó para que, oye, no lo agarren imprevisto. Sí, vamos a ponernos rápido en lo que está. Pero realmente, muy importante, el trabajo de ellos no es fácil, porque nosotros nos juntamos en una silla de ruedas, Luis también, y a practicar como ellos lo hacen, es complicado, es cansado. Es bastante, muy diferente a lo que vendría siendo el básquet convencional. Creo que era la primera vez que yo vi una práctica de baloncesto sobre silla de ruedas, y es bastante diferente, súper complicado, me imagino, bueno, para ellos ya debe ser algo cotidiano, pero tiene un nivel de, un grado de exigencia bastante alto. Cuéntanos, Luis, ¿quiénes son los entrenadores de esta selección? Bueno, este, allí tenemos a nuestro entrenador Rafael Catarín, que es el entrenador principal, y allí lo acompaña el profesor Orlando Méndez, su asistente. Dos personas con mucha experiencia. Con mucha experiencia. El profe Catarín ya ha dirigido con las categorías inferiores, juveniles, vamos a decirlo en este caso, ya tiene el profe de experiencia, experiencia en lo que es participar en un evento internacional. Y incluso de esos jugadores que el profe tuvo la oportunidad, allí estaba el compañero Joffre Sosa, que es un muchacho de Lara, también Javier Gutiérrez, Javier, que bueno, Javier está ahorita jugando en una liga en Colombia, y también está Eli Chirino. Son muchachos que tenemos ahorita 12 jugadores, 6 jugadores con experiencia, ahí lo acompaña también Junio Gallardo, que es acá de Distrito Capital. También está el compañero Nelson Solórzano, que Nelson tiene dos semanas que se incorporó a la selección de Venezuela. Nelson también juega en un equipo en Cali, Colombia. Y bueno, tenemos aquí equipo con experiencia y jóvenes que se les están dando la oportunidad, que en verdad pues tiene ese entusiasmo para poder hacer un espectáculo, perdón, un excelente papel en la Copa Suramericana, porque yo creo que todo el sacrificio que hemos venido realizando desde que nosotros iniciamos el Campeonato Nacional, para nosotros escoger 28 jugadores que se llamó en su primer momento a la presa de la selección nacional, lograron llegar 18. Esos 18 jugadores se fueron haciendo cortes, ¿verdad? Luego dejamos los 12 atletas, 12 atletas en verdad que ya ustedes se dieron de cuenta cómo es el día a día de estos muchachos y bueno, aquí estamos, esperando, Dios mediante, esperando que todo el proceso administrativo se acelere, porque realmente eso es lo que nosotros necesitamos, que se acelere el tema administrativo para poder avanzar y llegar con buen ánimo a esa Copa Suramericana, donde van a estar 7 países. O sea, te iba a preguntar cuántos países... Estamos en crédito, debutamos el día 7 contra Colombia, la selección de Colombia que viene de representada en los Juegos Paralímpicos, para los centros sobre sí de ruedas, y bueno, nosotros pues estamos entusiasmados, estamos entusiasmados, creemos en nuestro trabajo, creemos en nuestro equipo, creemos en que Venezuela dará lo mejor de sí para este campeonato suramericano. Y Luis, antes que estabas hablando, hicieron el corte que escogieron, pero antes de esa escogencia se realizó un campeonato nacional. En julio, imagínate. En julio, que fue el primer paso que ustedes dieron, un campeonato nacional, para después hacer esa escogencia de toda esta camada, tanto jóvenes como veteranos, que tiene nuestra selección sobre silla y ruedas. Así mismo es, así mismo es, o sea, todo ha sido planificado, todo no ha sido a destiempo, sino planificado, porque creo que cuando tú trabajas con organización, las cosas pueden avanzar, y es lo que nosotros estamos haciendo desde la federación, desde mi llegada en 2019 como presidente de la federación. Tuvimos un parado, parado por el tema de COVID, que eso, bueno, lamentándolo mucho, eso nos afectó al planeta entero, pero hemos venido trabajando, hemos venido trabajando organizado para poder de que las cosas sigan marchando, sigan marchando para el deporte paralímpico, en este caso desde la federación Venezuela de Deportes de Sobresierro. Por aquí nos escribe Janne Navas, éxitos Venezuela. Gracias, Jenny, gracias. Claro que sí. Claro que sí, muchos éxitos, y sabemos que aunque van con una, el primer partido va a ser contra la selección de Colombia, que viene ya con experiencia paralímpica, pero siempre nosotros tenemos esa gran bandera, Luis, que cada vez que nosotros en cualquier deporte salen nuestros atletas, y para atletas dan lo mejor de sí. Y fíjate, Raya, que bueno, vamos a ver con nuestros hermanos. Claro. De Colombia. Claro que sí. Siempre cuando se escucha de que Venezuela se enfrenta a Colombia en cualquier deporte, bueno, nosotros ya estamos hechos. Y damos lo mejor. Y sabemos quiénes somos, por eso es que, bueno, queremos a nuestros hermanos colombianos, pero somos vino tinto, somos Venezuela. Mira, Luis, algo muy importante también que tiene este torneo suramericano es que clasifican para... La Copa América, tres países dan tres cupos a la Copa América el próximo año. Estamos entusiasmados, estamos entusiasmados, yo les puedo decir que vamos a llevar un buen equipo. Son siete participantes en esta Copa que se va a realizar ahorita. Siete países de los cuales van a clasificar tres a la Copa América. Van tres para la Copa América y un supuesto repechaje en el caso de que cuando ya se define lo de la Copa América, haya países que no quieran participar, se le da un repechaje a la zona de... Sistema de competencia... Por esto es todos contra todos. Todos contra todos. El que gane más... El que gane más. El que gane los tres primeros partidos. O sea, que no es que el que tenga más y después vamos a una semifinal, no. El tipo liga. Ah, el tipo liga, claro. El que gane más, sí, los primeros tres. Claro, el que gane más, es todos contra todos. El que gane más, luego va a un semifinal y final. Ah, ok. Y eso también ayuda mucho. Como el campeonato que nosotros realizamos, en este caso, el equipo del ARA ganó todo. Sí. Pero cuando fue a la semifinal, perdió, quedó por fuera. Sí, eso también es influyente. Y eso también ayuda mucho, Luis, porque ahí también... ...en lo que hay que estar metido en los puestos de clasificación. Así mismo es. Y ya tú vas conociendo jugadores, como los entrenadores van llevando a los equipos. Bueno, esta es la dinámica y yo creo que este es el alto rendimiento y así se ve que las cosas pueden marchar. Pero estamos cruzados, en verdad, como lo digo, los que ahorita estamos un poquito preocupados por el tema administrativo. Pero bueno, yo en verdad, como le he dicho al equipo, esto está en las manos de Dios. Yo sé que Dios va a abrir puertas para que estos muchachos puedan ir a participar en esta Copa Suramericana. Porque realmente el baloncesto tiene cuatro años que no participa en un evento internacional. Y la llegada de Luis Rodríguez como presidente doliente del movimiento paralímpico es gloria deportiva, es atleta. Bueno, yo no diría desatleta, yo diría en este momento que pasé a hacer ya gloria deportiva. Creo que debemos trabajar en función de que al deporte paralímpico se le pueda dar, se le pueda brindar más. Más porque lo necesitamos, le hago un llamado de antemano a todas estas grandes personas, a estas empresas, al mismo gobierno. Bueno, en verdad que se evoque más al deporte paralímpico, porque necesitamos brillar. Venimos a la actuación, tuvimos los Juegos Paralímpicos de Tokio, la mejor actuación de Venezuela en los Juegos Paralímpicos. Siete medallas, catorce diplomas. Y oye, yo creo que el deporte paralímpico merece un poco más para poder brillar. Si fuimos, pues fue una preparación, una preparación de cuatro años para asistir a unos Juegos Paralímpicos. Cuatro años, ustedes se imaginan, cuatro años los muchachos dejando familia, cuatro años separados de todo para meterse de lleno en el deporte, en el alto rendimiento. Entonces, oye, yo creo que nosotros lo logramos, nosotros logramos esta mejor actuación en estos Juegos Paralímpicos de Japón y Tokio. Bueno, en todo, porque realmente este ha sido un año victorioso, tanto Olímpico, Paralímpico y también otros torneos que se han realizado. Y esperamos también que en estos Juegos Juveniles que vienen en Cali, también arrasen. Todo el éxito de esta delegación, de estos muchachos, que esta es la nueva generación, esta es la generación que va a brillar en estos Juegos Parapanamericanos. Yo digo Parapan porque nosotros... Sí, estás acostumbrado. Nosotros tenemos también los Parapan que, bueno, se van a realizar el año que viene. ¿Dónde van a ser, más o menos? A lo mejor puede ser también en Colombia. Ok. Estaban previstos, pero se suspendieron. Pero bueno, aquí estamos. Ya nosotros arrancamos. También está el equipo de Parapotencia que está por salir a la Copa del Mundo. Es importante porque ya es el comienzo. Claro, claro. ¿Para dónde van los muchachos? Es masculino y femenino, ¿no? Sí, sí. Van un grupo de atletas que van a participar en esta Copa del Mundo. Que ya es el comienzo, ya es el comienzo del ciclo paralímpico. Que es importante. Que es corto, que es corto también. Y allí tenemos nuestra medallita negrita, que fue la primera atleta que nos regaló esa medalla. De bronce. Y nos hizo llorar en los Juegos Parapanamericanos. Sí, con eso fue que nosotros arrancamos, guau. Allí también está nuestra atleta, bueno, Oriana Terán. Oriana debe estar por allí. Orianita. Ella no se pela un... No, ya siempre se conecta. Y no, ya siempre también se conecta mucho a cancha abierta. Orianita, saludo al equipo de Parapotencia. Diploma olímpico también. Algo muy importante, Luis. Ahorita que te tenemos aquí, muchas personas siempre dicen, guau, ganaron las medallas. Pero qué importante también es, Luis, ganar un diploma olímpico. Oye, fíjate, un diploma, estás dentro de los ocho mejores atletas del mundo. ¿Me explico? O sea, no agarraste podio, pero agarras diploma. Y diploma es, te deja como los mejores ocho atletas del mundo, del mundo, en cualquier disciplina. O sea, es historia para diploma, agarrar diploma, en un juego olímpico, paralímpico, eso ya es medalla. Para mí es medalla, porque son los ocho mejores atletas del mundo, en cualquier disciplina. Oye, algo muy importante, Luis, porque nosotros también sacamos mucho diploma olímpico y paralímpico. Y por eso te hice esa pregunta, porque muchas personas dicen, la medalla, está bien, la medalla es muy importante, pero también nuestros diplomas son muy importantes. Y que nuestros atletas y nuestros paratletas también participen en unos juegos de esta magnitud, que no son fáciles clasificarlos. Tú acá decías algo muy importante, Luis, que los paratletas, por lo menos estamos hablando del balonceto, que ahorita están separados de sus familias por el entrenamiento, por cuidarse, por las medidas de bioseguridad, para traer, ir lo más, con todo lo que tenemos, lo que es pandemia, ir lo más sano posible, llegar a estos juegos. Y el separarse de la familia también es un granito de arena que también complica, ¿verdad, Luis? No, yo lo viví. Por eso te lo digo, porque tú fuiste de la atleta. Yo lo viví, yo llegué el 20 de enero del 2009 a Caracas, recuerdo yo que me recibió el compañero Juan Bayar, y le mando un saludo a nuestro atleta Juan Bayar, atleta de paraciclismo, que es una de las disciplinas que, bueno, que debemos nuevamente buscar la forma de que esa disciplina también se mantenga, porque era una de las disciplinas que estaba en este país. Y, oye, Juan fue un atleta paralímpico, fue el equipo de Beijing, que fue en el 2008, donde, bueno, nuestra primera medalla olímpica de Naomi Suazo, allí fue un número de atletas bien alto. Entonces, yo llego en el 2009 a Caracas, y allí cuando ya me estaban esperando, porque llegaban nuestros entrenadores de Rusia, un saludo a nuestros entrenadores, Elena Gocharova y Mijail Polakio, desde acá, de Venezuela, son, bueno, ellos para nosotros fueron nuestros guiadores, nuestros padres, bueno, dieron la vida por este movimiento paralímpico, y imagínate, estamos hablando de que entre ellos dos, entre medallas paralímpicas, entre mundiales, panamericanos, etcétera, etcétera, entre ellos tienen más de 20 medallas. Estamos hablando de que Elena Gocharova, que es de Rusia, ellos son de Rusia, y Mijail Polakio, que tienen más de 20 medallas. Una de esas es mi medalla, que es de campeón mundial en los Juegos Mundiales de Igua en el 2013. Entonces, en el 2009, llego a Caracas, y llegué a nuestros entrenadores, y de allí, hasta el 2011, fue que yo volví a ver a mi familia. Me separé, me separé para poder dar de mí, para dar mi resultado, y eso es lo que nosotros ahorita le aplicamos a nuestros atletas, muchachos. Ahorita es trabajo, más trabajo, preparación, disciplina, y bueno, la familia esperar. Esperar porque esto es un trabajo, somos profesionales, y creo que el orgullo de nuestra familia, de vernos triunfar, eso es para nosotros lo mejor, y esa es la satisfacción que nosotros le brindamos a nuestra familia. Mira, vamos a hacer un cortecito aquí en nuestro programa deportivo, Cancha Abierta. Y para que nos traigan cafecito, por favor, Cancha Abierta, te lo agradezco, un cafecito, un marroncito. Bueno, Ryan, te toca a ti. Ryan Jr. Vamos a hacer una pausa en Cancha Abierta, y ya regresamos. Recuerde, estamos por Facebook de Radio Olímpica, y por el Instagram Live de Cancha Abierta. Ya venimos. Gracias. Me dejarás, y eso es una locura, y te irás por el mundo, buscando aventuras. No encontrarás, un amor tan sincero, que sea tan verdadero, por eso te arrepentirás. Y ya verás que si te quedas, dirás que si valió la pena, porque lo nuestro es amor, porque lo nuestro es amor. Así que no hagas la maleta, a mi favor, cierra la puerta, y vamos a hacer el amor, vamos a hacer el amor. Que si te vas, te vas, te vas, que si te vas, te vas, te vas, tú me vas a echar de menos, yo sé que me extrañarás. Que si te vas, te vas, te vas, que si te vas, te vas, te vas, nadie va a quererte tanto, y yo sé que volverás. Conmigo tienes que volver, conmigo tienes que volver, porque el amor que yo te doy, nadie lo vas a tener. Conmigo tienes que volver, conmigo tienes que volver, porque el amor que yo te doy, nadie lo vas a tener. Baby, mi cariño, te lo di sin trampa, y pico que siempre que yo me escapa, escucha mi corazón, que es el que te canta, al oído con razón y palabras frantas. Que si te vas, te vas, te vas, te vas, que si te vas, te vas, te vas, tú me vas a echar de menos, yo sé que me extrañarás. Que si te vas, te vas, te vas, te vas, que si te vas, te vas, te vas, nadie va a quererte tanto, y yo sé que volverás. Así que no hagas la maleta, a mi favor, cierra la puerta y vamos a hacer el amor, vamos a hacer el amor, amor. Que si te vas, te vas, te vas, que si te vas, te vas, te vas, nadie va a quererte tanto, yo sé que me extrañarás. Que si te vas, te vas, te vas, que si te vas, te vas, te vas, nadie va a quererte tanto, y yo sé que volverás. Conmigo tienes que volver, conmigo tienes que volver, porque el amor que yo te doy, nadie lo vas a tener. Conmigo tienes que volver, conmigo tienes que volver, porque el amor que yo te doy, nadie lo vas a tener. Radio Política La emisora del Comité Olímpico Venezolano Venimos Bueno, continuamos el programa deportivo de todos los miércoles Cancha Abierta que estábamos echando broma tras cámara mientras estaba el corte de Radio Olímpica pero estábamos en vivo por el Instagram Live de Cancha Abierta así que bueno, nos quieren seguir también pueden hacerle preguntas al presidente de la Federación de Deportes Sobre Silla de Ruedas Presidente de la Federación de Deportes Presidente de la Federación Venezolano de Deportes Sobre Silla de Ruedas Luis Rodríguez Luis Rodríguez Me enredé fui yo, esta vez me enredé la broma que quería hacer Oye, ¿quién es ese José Luis? No, no sé José Luis del Puma Puede ser, puede ser Mira Luis, algo muy importante que estamos hablando en el corte los atletas guías vamos a hablar de esos atletas guías que también ayudan mucho a nuestros para atletas en nuestro deporte ¿De qué se trata el atleta guía para todas las personas que no saben qué es eso? El atleta guía es un atleta más que le da el apoyo a la persona con discapacidad visual en este caso si ustedes vieron que las pruebas de para atletismo y bueno en otras disciplinas allí pueden ver en dos carriles en dos carriles va el atleta visual con su guía allí es el que lo está llevando está jalando le está conduciendo su carrera y fíjense que la premiación del atleta visual es la misma para el atleta guía ese apoyo allí que tiene ese atleta guía con el atleta visual ¿por qué? porque hay categorías clases que se van diferenciando allí y entonces se necesita su atleta guía de ejército el atleta por ejemplo Linda Pérez Linda de ser medallista paradímpico de oro en los dos paradímpicos de Japón Tokio Linda es una corredora una persona con discapacidad visual totalmente ella no ve nada y ella tiene su guía allí el guía es el compañero Álvaro Caciano un atleta que en su momento fue atleta convencional y bueno Álvaro quiso brindar ese apoyo al movimiento paralímpico con su experiencia un atleta es un atleta élite y ahí está lo demostraron en los Juegos Paralímpicos lograron esa medalla paralímpica y ese es el trabajo que hace el atleta el atleta guía el atleta guía es un atleta más por eso es que es reconocido a nivel mundial y en cualquier evento internacional cualquier también es premiado en el momento en que allí ganó el atleta el atleta visual ganó y acá bueno nosotros desde el 2011 para acá nosotros fuimos en verdad explicando al movimiento explicando a las instituciones a las instituciones al Ministerio de Comunidad y Deportes cuál es la función del atleta de guía y gracias a Dios que lo entendieron y bueno de aquí yo puedo contar muchas cosas cómo se ha venido trabajando el atleta guía cómo fueron sus inicios el día a día con el atleta el día a día o sea el día a día que incluso ahorita yo me quedé sorprendido en Japón porque un atleta guía después que llegó a la meta con su atleta visual le pidió matrimonio ¡Wow! eso sí está o sea que fíjense que la unión era total la unión fue total y ha pasado ha pasado y en muchos casos allí pero es el día a día el día a día que va viene es su 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 brazo su brazo mira la Federación Febre Ruedas ¿qué disciplina ustedes tienen? bueno fíjate que allí desde el 2009 yo llego a hacer yo llego a hacer atleta de la Federación de Zona de Deportes del Silla de Ruedo había nueve disciplinas que la manejaba la Federación de Zona de Deportes sobre Silla la Federación Poliesportiva ¿por qué es poliesportiva? o sea esta es la Federación que se encarga a nivel nacional de la parte mejor o sea el problema es que es más amplio luego se fueron reduciendo algunas disciplinas por mandato del IPC internacional y se fueron reducieron reducieron por ejemplo el paraciclismo lo manejaba Febre Ruedas ya ahora lo maneja la Federación Convencional de Ciclismo ok el Tenie Mesa era de Febre Ruedas pasó ahora a la Federación Convencional de Tenie Mesa Tenie Mesa cual es la otra hay otra que se me escapa cual hoy en día con mucha responsabilidad con mucha responsabilidad lo puedo decir que la Federación y que viene al rescate o esas disciplinas o han querido vamos a decirlo desde ese punto de vista han querido pensar de que ya no le pertenece a Febre Ruedas pues en verdad no es así por ejemplo el Bolívar Sentado el Bolívar Sentado del 2019 el 2019 que llega Luis Rodríguez a Febre Ruedas fue el que le abrió las puertas a esta liga bolivariana de Bolívar Sentado y a través de ese gran equipo de su presidente Richard Jaime su vicepresidente William Fernández su secretaria general incansable y ahora es nuestra directora técnica nacional y aparte pues mi asistente ejecutivo a la profesora Eglén Curbelo que han venido haciendo un trabajo con las con los diferentes estados con los clubes fueron ellos fueron ellos fueron ellos los que empujaron a este movimiento de Bolívar Sentado para que el Bolívar Sentado hoy hoy en día pueda decir hay una organización este yo lo puedo decir aquí de antemano aquí lo puedo decir que el Bolívar Sentado es tutelado por la Federación de Personajes por el Sobrecierro Real ahorita nos estamos preparando para el campeonato nacional de Bolívar Sentado del 1 al 4 imagínense nos hemos trabajado estamos saliendo estamos saliendo para la Copa Suramericana de Baloncesto sobre silla de ruedas y el 2 y el 1 arranca Bolívar yo yo inauguro el primero campeonato nacional y me voy el 2 para Argentina y queda el equipo acá comandando este campeonato nacional que va a ser un campeonato nacional de Bolívar Sentado masculino de adulto para lo que sería la escogencia de la selección de Venezuela para los próximos venideros eventos internacionales le hago un llamado a toda la familia del Bolívar Sentado Luis Rodríguez presidente de Ferrueda aquí nosotros estamos trabajando por el pro de nuestros atletas porque nosotros no debemos a nuestros atletas nosotros aquí no debemos a los personales aquí tenemos que trabajar por nuestros atletas y nosotros para que del 1 al 4 se preparen para esta gran fiesta del campeonato nacional de Bolívar Sentado que vamos a brillar como lo vamos a brillar allá en la copa suramericana de Argentina Buenos Aires y bueno y también todos los campeonatos que vengan a partir de ahora no solamente estos dos campeonatos también esperamos que la federación de sillas de ruedas siga creando este tipo de campeonatos fomentando el deporte paralímpico y fíjense digo Brian el proyecto de la federación de zona de deporte sobre sillas de ruedas es el próximo año con el favor de Dios que Dios nos dé vida y salud para nosotros arrancar la superliga de baloncesto sobre sillas de ruedas también cancha abierta va a transmitirla será que no va a transmitirla van a ser los primos los pilotos mira por aquí nos escriben este el doyotinajita bendiciones saludos y por aquí el amigo Bataglini Vladimir nos escribe saludos y bendiciones muchos éxitos mis amigos y a los amigos Ryan también nos mandan para tu Brian Brian Junior pero bueno aquí estamos trabajando por el deporte venezolano como dicen por aquí bueno este gracias a todos ya estamos llegando al final del del programa si el programa pasa rápido no puede ser vale Daniel Crepo danos una horita más vale no seas malo mira mensaje final y también Luis queremos que tú invites a todos esos para atletas a esos atletas a esas personas con discapacidad que te encuentran en su casa para que vengan al comité vengan a lo que es la parte de el movimiento paralímpico el movimiento paralímpico en toda la disciplina no solamente las que tú manejas la federación sino todas también parte visual o sea todo lo que sea pueden hacer atletas desde ya desde ya como siempre lo he venido diciendo hacer un llamado a esas personas con discapacidad que se encuentre en su casa fíjense que porque tiene una discapacidad ya se le acabó el movimiento venga vengan a las puertas de la rueda estamos allí ubicados en el Ministerio de Deportes del Ovalo la oficina 21 nos pueden inscribir al 0412 868 9509 al 0416 929 4721 allí estaré en las 24 horas para recibirlo acompañarlo hablar charlar para decirle cuál es nuestro proyecto y no hay ninguna limitación la limitación está aquí y también que me está diciendo la limitación Luis este también no solamente es para hombres también para mujeres para mujeres para niños porque ya ¿cómo están ustedes cuadrando antes que se nos acabe el programa ese semillero porque también imagino que tienen un proyecto para esos jóvenes que bueno ustedes necesitan también impulsarlos ¿no? bueno el trabajo que hemos venido haciendo es con las cataciones de los Estados impulsando en el Parlamento Nacional de General de Esporte a través de su presidente en el Provenimiento impulsando impulsando para que crezca crezca cada día más la generación de oro y bueno ahí está hay disciplinas ahorita que se están dando también en el tema del parajerismo una de las disciplinas que por cierto está la segunda válida ahorita en el Ministerio Juventud y Deporte están los muchachos y bueno estamos estamos trabajando estamos trabajando por el crecimiento y el fortalecimiento del deporte paralímpico para que en nuestro país pues veamos esos muchachos triunfar claro que sí y Cancha Abierta siempre apoyándolo de aquí salimos también para el IND para lo que es la segunda válida hoy ayer estuvieron con Florete hoy es con Espadas entonces vamos a darle también ese apoyo porque Cancha Abierta le está dando apoyo a todos los deportes tanto convencionales no convencionales y este todo lo que es el movimiento paralímpico en Venezuela gracias Luis por estar con nosotros en Cancha Abierta gracias a la familia de Cancha Abierta abierta perdón ¿ahíste? no solamente me equivoqué yo a la familia de Cancha Abierta ¿verdad? por este apoyo por esta por esta oportunidad que me brinda la federación y bueno en nombre del Comité Olímpica al presidente Eduardo Álvarez por este espacio a todos a todos estos compañeros que están en Radio Olímpica a su gerente general ¿no? gerente director general Daniel Crespo saludos Daniel y a todos productores compañeros ya lo vamos a nombrar ahorita mi amigo que está en los controles los controles y bueno gracias gracias por todo gracias por todo Ryan invitación para que estemos todos pendientes para mañana con la red de Cancha Abierta porque lo que viene es bueno bueno claro que sí tiene que estar pendiente no solamente mañana también hoy porque hoy también tenemos las votaciones mañana las votaciones mañana con información sobre nuestros representantes que van a estar en Cali y también en nuestras redes que vamos a estar montando pequeños pequeños clips de la entrevista de hoy con el presidente de Fede Rueda bueno hasta la próxima ajá sí también las redes ah bueno las redes sí claro obviamente nos pueden seguir en arroba cancha abierta ven en nuestro instagram tiktok facebook y por el canal de youtube como cancha abierta ven ¿qué tenemos por tiktok Ryan? porque algo muy importante las personas dirán que tiktok es este algo de baile es broma pero tenemos un material muy bonito por tiktok ¿no? no sí claro claro que sí nosotros nos montamos noticias montamos videos bueno clip como lo vamos a hacer en este momento con la entrevista que acabamos de realizar es más que todo eso clip también podemos montar videos así divertidos de nuestros atletas pueden seguirnos en nuestra cuenta cancha abierta ven y bueno nosotros gustosamente estaremos subiendo todo ese material de mi parte un placer haber estado aquí un día más y bueno nos vemos el próximo miércoles y bien bueno en el control técnico Carlos Gallardo la coordinadora el coordinador técnico y de grabaciones Jorman Roja gerencia de producción Salvador Almeida todos bajo la dirección general del profesor Daniel Crespo Barona Jr un agradecimiento especial al profesor Eduardo Álvarez presidente del comité olímpico venezolano y a su junta directiva por el apoyo a Radio Olímpica la emisora del comité olímpico venezolano las redes de Radio Olímpica en Facebook Radio Olímpica Twitter e Instagram arroba Radio Piso Olímpica y bueno este programa este programa el día de hoy va a estar en Youtube si que pendiente cuando subamos esta información a Youtube para que todos quieran verlo bueno vamos a ver esta entrevista el día de hoy como todas las demás entrevistas que nosotros colocamos aquí en cancha abierta el día de ayer estuvimos en la Superliga con el juego Llanero de Huarico y Diablos de Miranda también estuvo presente la selección de baloncetos sobre silla de ruedas que no bueno que no seguro nos va a traer grandes logros en Argentina estuvo también con estuvimos con ellos así que eso lo vamos a sacar también en cancha abierta también en los entrenamientos con con la selección y más tarde vamos a sacar lo que se va a realizar ahorita en el INED con lo que es la pared grima estamos en todos los deportes todos con nuestros atletas y nuestros paratletas se les quiere mucho Venezuela recuerden si unimos el amarillo la siria rojo vino tinto vino tinto son ustedes vino tinto somos nosotros vino tinto somos todos si nos arropamos con esas estrellas vamos a brillar como está brillando nuestros atletas como está brillando nuestros paratletas y como está brillando el movimiento paralímpico en Venezuela se les quiere mucho hasta el próximo miércoles chao chao chao